Hola a todos, en este vídeo graduaremos nuestra máquina overlock o remalladora doméstica paso a paso. Como puedes ver, la máquina lleva algunos accesorios que nos van a ayudar en su mantenimiento y grabación. Tenemos algunos accesorios por fuera, pero dentro de la máquina tenemos otros. Tenemos, por ejemplo, el anclaje con el que puedes coser a dos hilos y hacer posturas planas. También tenemos las piezas A y B. Con el que hacemos el ancho de nuestro remallado. Tanto de las piezas A y B y del anclaje te hablo en otros vídeos que te facilitaré en la cajita de información los enlaces correspondientes de cada vídeo. La máquina también lleva algunos accesorios para su limpieza y también tenemos algunas agujas extras para cambiar. También tenemos un cable que se divide en dos. La parte de la unión de estos cables va conectada a nuestra máquina. Uno de los cables es nuestro pedal. Y el otro cable nos lleva a la toma de corriente. Y tenemos aquí el lateral derecho de nuestra máquina. Tenemos la toma de corriente donde va conectado nuestro cable. Se lo colocamos, tenemos al lado un botón de encendido y apagado. Tenemos una rueda que es para subir y bajar nuestras agujas. Dos ruedas de graduación. Esta de aquí que nos servirá para hacer el repulgo y el dobladillo enrollado. Tenemos dobladillo enrollado P y repulgo R. Con esta rueda haremos el ancho de nuestro remallado. Vamos a ponerlo a tres. Tenemos la rueda de al lado. Que lo que va a hacer es que si lo tenemos abierto del todo al dos, va a rizar nuestro tejido. Lo vamos a poner a uno para poder trabajar con algunas telas elásticas o que respete la poca elasticidad que tenga cada tejido. Iremos graduando nuestra máquina sin conectarlo a la corriente. Lo tenemos que graduar apagado por seguridad. En la parte de arriba de nuestra máquina tenemos unas piezas metálicas. Tenemos las cuatro piezas metálicas donde irán nuestros hilos. También tenemos esta pieza que se sube. Yo trabajo con ella arriba del todo. También tenemos nuestras cuatro ruedas de graduación y una rueda en el lateral. Vamos a poner los discos de soporte del hilo. También vamos a colocar estas piezas que ayudarán en el equilibrio de nuestros hilos. Y ahora colocaré un hilo de cada color para ayudarnos a visualizar la trayectoria de cada hilo. Los cuatro hilos tienen cuatro pasos que son prácticamente iguales. Tenemos el primer paso que va a estar aquí arriba, el segundo paso, el tercero y el cuarto. Que van los cuatro igual. Entonces ponemos los cuatro hasta el cuarto paso. Voy a empezar por el primer paso poniendo los cuatro hilos. Dejamos el hilo colgando. Ahora ponemos el segundo paso, el tercero y el cuarto. Y voy a dejar el hilo colgando. Hacemos lo mismo con el celeste. Con el amarillo. Y por último el verde. He dejado los cuatro hilos colgando. Dos de ellos irán por debajo y dos de ellos irán a las agujas. Abrimos la máquina. Abrimos el brazo. Quitamos patilla. Y nos ayudaremos con la pinza. Bien, tenemos la parte de abajo de nuestra máquina. En esta parte tendrás un pequeño mapa donde te ayudará a visualizar el trayecto de los hilos. También tienes aquí un dibujito donde te dice cómo debes de poner el anclaje. Vamos a empezar a poner nuestros hilos. Cojo el hilo morado. Vamos a hacer un poco. 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 Y enhebramos Una vez que hemos enhebrado tiramos el hilo hacia atrás como unos 15 centímetros de hilo Seguimos con el hilo celeste Enhebramos Y tiramos hacia atrás Como pueden ver el tercer enganche de la parte de abajo se desengancha con facilidad Así que hay que estar muy pendiente de ver que no lo tengamos desenganchado para evitar que se nos rompa el hilo También el hilo morado se te puede enganchar en la pieza negra que tenemos aquí Que ahora mismo lo tengo enganchado Tiene que ir por debajo Nuestro hilo morado tiene que ir al ras de su aguja Bien, ya tenemos puesto la parte de abajo Vamos a subir a poner la parte de arriba Ahora ponemos los hilos a nuestras agujas Subimos las agujas con la rueda lateral derecha Cogemos los dos hilos a la vez Y lo enganchamos A partir de aquí nuestros hilos se separan Cogemos hilo amarillo Enganche derecho Y aguja derecha Hacemos lo mismo con el lado izquierdo Enganche izquierdo Y aguja izquierda Tiramos los hilos Tiramos un poquito más Bien, ya tenemos enhebrados nuestros hilos En este lado del brazo tenemos nuestra cuchilla Que es esta Que para cambiarla tendrías que quitarla con un destornillador Que tienes aquí un tornillo Pero también puedes trabajar sin cuchilla De esta forma Empujamos nuestra cuchilla hacia afuera Y la bajamos Cierras y puedes trabajar sin cuchilla La cuchilla no va a estorbar También la puedes sacar Empujamos para afuera Y giramos Subimos Hasta que se enganche Una vez que lo tenemos enganchado Lo subimos para arriba Y ya tenemos nuestra cuchilla Y antes de empezar En el lado donde tenemos nuestra cuchilla Vamos a coger una de las piezas metálicas En este caso voy a utilizar la A Que es el remallado más ancho Y voy a engancharlo aquí Se lo voy a poner aquí Y empujamos al fondo Vas a ver que esta pieza se queda suelta Lo único que tienes que hacer es empujarlo hasta el fondo Y cerramos el brazo Bien, ahora vamos a empezar con la gradación de nuestras ruedas Tenemos aquí las cuatro ruedas De los cuatro hilos Vamos a poner todas las ruedas a cuatro También la rueda de atrás La vamos a poner a cuatro La rueda lateral Izquierda La pondremos a siete Y como recordarás Tenemos las ruedas laterales Del lado derecho A tres y a uno Ahora ponemos nuestra patilla Bien, una vez que ya tenemos puesto nuestro enganche La cuchilla puesta Enhebrado nuestros hilos Y graduada nuestra máquina Ponemos a la corriente nuestra máquina Y encendemos la máquina Vamos a probar con una tela Que la graduación que hemos hecho está bien Como puedes ver Tengo un remallado plano Tanto por delante como por detrás Esta es la parte de adelante Y esta es la parte de atrás La tela es elástica Vale, tiene un poco de elasticidad Pues nada, esto es todo por hoy Si te gustó este vídeo No te olvides suscribirte al canal Darle a me gusta Hasta la próxima